Muy buenas a todos chicos y bienvenido al canal de Mr. Headphone Hoy voy a reaccionar al sonido de estos dos altavoces El Trosma Force X que me pareció muy bueno por su rango de precio Y el Charge 5 Ok chicos vamos a iniciar al 50% 50% Trosma Ciento 50% Un buen bajo chicos Más agudos Un buen bajo también La frecuencia de los medios aquí se está aportando muy bien Aquí hay más agudos Un buen bajo chicos Ok chicos Se los voy a decir Si tiene al 50% más bajo Este altavoz que el caso del Charge 5 El Charge 5 se escucha con mejor rango Los medios altos y agudos Este se escucha más plano Pero con más profundidad en el bajo Estamos hablando del 50% Vamos a la segunda canción al 70% Segunda canción al 70% chicos Creo que el Los Tendremos Son Migo Tendremos Tendremos Si Col Em Tendremos al 70 por ciento se escucha muy bien con buena profundidad en el bajo pero aquí está escuchando las voces más claras del cantante de repente voy a pasar de una vez a un siguiente tema a cacho en las seis muy parejo pero si se escucha mejor el charge 5 al 70 por ciento chicos ok chicos toca una canción de calidad de sonido al 70 por ciento 70 por ciento comenzamos en el Từng lời nói Từng khúc hát Còn vắng mắt Tại sao em không No chico, que es muy potente Y con una Em được với nhau Để giờ này Ta phải cố đau Mà sao không Để tha thứ Cho lần La percusión se escucha muy clarita chicos Y obviamente JBL también Esa es la Tremendo trabajo Hizo Trosmar Tener este parlante en su laboratorio Para crear este TREE Tạmest 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 Tierto Tế